Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre a Nare Vamos a continuar nuestra guía de Skyrim a 4K Y es que se viene un momento muy interesante, por fin El desenlace del gremio de magos Estamos en Hibernalia y bueno, en carrera blanca pero vamos a ir a Hibernalia Donde está el gremio de magos, la universidad de la magia Es como Harry Potter pero aquí peor porque va a morir gente Sí, pero que muere gente Pero de mala manera, el Harry Potter también moría a no sé quién Da igual, no me sé los nombres Así que vamos a darle solución, desenlace a esta historia Que aunque no fue demasiado apasionante, pues bueno, bien está que el gremio de magos esté ahí Mirad, mirad, si desde aquí ya se ven que hay peleas Están jugando a peleas, a ver ¡Se ha caído alguien! ¡Te dije que iba a morir gente! Ah, pero está vivo Ha caído de pie como los gatos Ahí abajo no sirve de nada Entonces, ¿qué tenemos que hacer a la medida que vengamos? Hablar con la persona que se ha caído ahí abajo Ay Dios ¡Ay! Ha sobrevivido y yo a la caída, ¿no? Sí Oh Dios mío, Mirabel ha muerto Observa con tus propios ojos El poder de Ancano está aumentando No podemos superar la magia que está usando para protegerse Espero que tu viaje a Laberintia haya merecido la pena Joder, menuda... Joder, menuda... ¿Qué está pasando ahí? Iré justo detrás de ti Bueno, venga Ahora para alargarlo todavía más tenemos que volver a subir porque se cayó Este pobre hombre Tú te tiraste detrás de él Vamos a ponernos ya el bastón Aquí está El bastón de Magnus La tenía tamaño Magnum Ahí está Venga, ven para acá, señor Es que Magnus me suena a Magnum a los helados Sí Bueno, el caso es que Ancano, aquel elfo de pelo envidiable, pero carácter muy malo Tocó la bola de magia Como veis, pues está creando una barrera terrible aquí de magia Mandó a la verga todo y ahí está Hay que solucionar esto No deberíamos haber traído esa cosa Bueno Es que no me lo voy a creer Si a nadie de nosotros sale vivo de esto Usamos el bastón Y como veis, adiós la barrera El tío este que está aterrorizado no deja pasar Ay, Dios mío Vale Me hace gracia que los demás van andando como Estuvieran andando un paseo Prisa no tienen No se les ve asustados Está muriendo la gente Pero él no tiene prisa Por lo menos la chica no No, no Ninguna se me meten en medio Van paseando Tranquilos No está ocurriendo nada terrible ni nada Tampoco han muerto gente Qué va Bueno, vamos a guardar Y vamos Vamos a ver qué pasa Si habéis traído el bastón de Magnus Que es lo que hay que hacer Lo único que tienes que hacer En el vídeo anterior Puedes ver cómo conseguirlo Para dar solución a esto ¿Crees que no sé lo que te propones? ¿Crees que no puedo destruirte? Tengo en mis manos El poder para destruir al mundo ¿Y crees poder impedírmelo? Que se destruye el mundo También se destruye el mundo Y eso te dijo la chica con la que querías ligar en aquella fiesta Sí Sí Basta Uy Dios mío Que te los mata Los ha paralizado Bueno ¿Qué ha sido eso? Ahora te tengo Oh Dios mío Vale ¿Qué tenemos que hacer? Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Tenemos que atacarle, ¿vale? Ah, físicamente Si no te atacas Lo que tienes que hacer Es darle con el bastón de Magnus A la bola Hasta que se abra el todo Ajá Cuando se abra el todo Ya puedes ir a por este señor Vale A abrirle las bolas Y después atacarle Espera Tengo que ponerme mi anulador de tifos Evidentemente Y ahora ¿Ves que no le hago nada? Dices Oh Dios mío ¿Por qué no le hago nada? Vamos al bastón Vamos a Vamos a poner el bastón Pero era necesario atacarle un poco Sí, bueno Le damos A la bola A la bola No tengáis miedo Si habéis conseguido el equipo Para tener esa protección de magia Como hemos mostrado en vídeos anteriores Estaréis bien Vale Debería ser Ahora ¿Dónde está? Allí Pero Qué cobarde Está potente Ya me pondría Protección contra descarga Me veo muy eléctrico No Con el escudo No me hace nada Mi poder es supremo Tu muerte va a ser suprema Ah, vale Cuando ya no le haces nada Tienes que estar todo el rato Dándole a la bola Dándole a él Y así Cerrando el bastón O sea, cerrando la bola Con el bastón Y luego le golpeas Y una vez cerrada del todo Ignorad las anomalías esas, ¿vale? Una vez que ha cerrado del todo Le pegas Vamos a por él O sea, que él solo es invencible Mientras la bola está abierta Dándole poder Sí Ah, tenía truco Qué pesado Ves, él quiere volver a abrir la bola Qué pesado, Dios mío Más que difícil Es un... Ah Me está... Me está tocando las narices, ¿vale? Se me va a agotar el bastón y todo Venga, cuérrate Ah, creo que tus compañeros Ahora se están recuperando Y te van a ayudar Más vale ¿Dónde estás? Ahí ¿Por fin? ¡Por fin! Se murió Que digo, será un capaz de levantarse Lo dejaré desnudo Para mayor humillación Le humillamos dejándole desnudo Ah, las... Las anomalías Vale Ahora ya sí Si las hubiéramos intentado matar antes ¿Qué pasa? ¿Siguen saliendo? Siguen saliendo una y otra vez Pero es que son difíciles de golpear ¡Pobre Lidia! Está suplicando por su vida ¿Está muerto? Un poco No, dice esto no ha terminado No, no, está dándolo todo Lidia Dios, espera Es una mujer fuerte del norte Una menos Vamos Ya Oh Qué difícil es de golpearse Bueno, hablemos con Torte Sabía que podías hacerlo No, no lo sé Ancano ya no está Pero lo que quiera que le haya hecho al ojo No parece detenerse No tengo ni idea de qué hacer Ancano ya no está Digo, yo lo veo muerto desde allí Sí Al fondo Ahí va Este tío No hagáis caso a las... Como veis los objetivos están fatales Se repite, no sé qué Ignoradlo, ¿vale? Es una de las cosas Haciendo caso a nosotros Haciendo caso a nosotros Nosotros sabemos lo que te conviene Están buggeados, ¿vale? No hagáis caso Sabíamos que triunfarías Tu victoria justifica nuestra fe en ti Has demostrado ser más que digno Para dirigir el colegio de Hibernaria El ojo se ha vuelto inestable No puede permanecer aquí O destruirá tu colegio Y todo este mundo Debemos ponerlo a buen recaudo Los actos de Ancano demuestran Que el mundo no está listo Para un objeto así Lo protegeremos Por ahora Tenéis la oportunidad De preservar el colegio Y seguir con vuestras vidas Tienes nuestro agradecimiento, Archimago ¿Y con qué autoridad Me ha nombrado Archimago? De repente lo eres Ah Me da la sensación Que se iba a poner a rapear En cualquier momento Amigo, hermano Te protegeremos El colegio es tuyo Confío en ti, mi hermano Y o algo así Hostia, sí, sí Creo que es porque Llevaba la capucha así, ¿no? Lo has conseguido El colegio vuelve a estar A salvo Gracias a tus esfuerzos Sabía que podía confiar en ti Me atrevería a decir Que los Sijic tienen razón En mi opinión No hay nadie más Que merezca ser Archimago Toma Considera todo esto Como si fuera tuyo Y los aposentos Del Archimago también Estaré aquí Por si me necesitas Una cosa Cuídate Porque los tipos estos No se llevaron La bola esa Desde un principio Podrían haber venido En cuanto apareció Se la hubieran llevado Y no se habría armado Toda esta matanza brutal O sea Ya había pocos magos Ahora que quedan tres Él es el Archimago De un sitio vacío Bueno sea como sea Disfrutemos de nuestra Túnica de Archimago Aquí Túnica de Archimago Con capucha Mira Las hechizas del usuario Consumen 15% menos de magia La magia aumenta En 50 puntos Y la magia del usuario Se regenera 100% más rápido Guau Más cantidad de magia Y se te rellena más rápido Que genial Aunque ya la conseguimos Que la robamos Del anterior Archimago Pero es una versión cutre Esta es mejor Vale Y ya está Ya está Póntela Para ver como es Pues así Oh Dios mío Me gustaban más Las ropas de Mago En el Oblivion Eran de colores Blanco Rojo Azul Me encantaba La túnica azul Vale Esto Pues con este final Completamente anticlimático Y sorpresivo Termina La peor Misión De gremio Que he hecho nunca La de los bardos No era muy interesante Era corta Pero es que Esta ha sido Pero está Mira el tío Como mira la puerta No sale ni entra Ya no tiene destino En esta vida Y ahora pues Puedes ir a tus aposentos Eso Cuéntanos Es como una especie De segunda casa ¿Puedes guardar cosas allí? Sí Venga Vamos a ver Nuestro Ahora aquí Bueno Sería segundo hogar Tienes que pasar Como cuatro pantallas de carga Para poder ir Hostia Que coñazo No lo haría Es como el duke 38 Vale Ay no En fin Iba por obligación Pero lo odiaba Y aquí Pues tienes todo esto para ti Todo para ti Todo lo que ves Todo es vuestro Aquí tienes una mesa Tienes una mesa de encantamiento De oh Dios mío Magia de encantamiento ¿En qué medio estamos ahora? Lo habremos visto Como 50.000 mesas Laboratorio de alquimia Unos cuantos ingredientes Ya no es lugar Como podéis ver Un montón de pociones Eso sí es interesante Cogerlo todo Y lo vendéis O lo usáis en batalla Hay venenos Pociones de magia Ponía ahí una botella Magia vigorosa Sí ¿Qué te pone vigoroso? Aquí hay comida Una gema de estas No os preocupéis Haremos un recopilatorio Agárrala ya Porque nosotros La reservamos Para un recopilatorio Ya que esas gemas Poco comunes Me imagino que tendrán Alguna importancia No sé qué son Parece que hablo Y sé de lo que hablo Pero no tengo ni puta idea Aquí hay una cama doble Ya sabes ¿En esos armarios Podremos guardar cosas? ¿Desaparecerán? No No van a desaparecer Ah O sea que todo lo que hay aquí Es tuyo Y todo lo que guardes Seguirá Seguirá estando aquí Sí, sí, sí O sea Es tuyo Oh, mirad Estas gemas Para coger todas Estás robándote En tu propia habitación Uy Madre, se me ha puesto delante Y bueno Tienes aquí una caja fuerte También Por si Te mola Oh, tiene cosas Tiene oros Tiene amuletos Y ya está Esto es todo Me encanta que tenga un árbol ¿Y esas luces qué son? Luces simplemente Para iluminar el sitio Tienes aquí Ingredientes Se regenerarán ¿Vale? Pasados unos días Se regeneran El más importante Que he visto Era patata Sí La patata Imprescindible Y ya está Es que alquímico Pero bueno amigos Lo más difícil Matar a Ankana Porque había que estar Cerrando la bola Con el bastón Cierras la bola Vas a poner el cerro La bola Vas a poner el cerro Esto Nos queda una sola cosa Que hacer en el gremio de magos Ahora que ya hemos completado La misión principal Ya hemos completado La misión principal Pero nos queda Una misión secundaria Que hay Aquí Aquí Vale Sí ¿Es el secreto? Hombre Sí Es medio no marcada ¿Sabes? Esto es como Te sorprenderá lo que oculta El gremio de magos En nuestro próximo video Te lo contamos Es una de estas misiones Que parece de estas Que se repiten Y que no tiene importancia Pero sí Porque al final Consigues una recompensa O sea Parece un video De clipbait total O sea Sí, sí, sí Lo estoy presentando Modo clipbait Vale Cinco ingredientes Que te volverán joven Inmediatamente El cuarto me dejó asombrada El tal Arniel Que se estaba quejando antes De cobarde Ese señor Nos ofrecerá una misión ¿El cobarde? El cobarde Claro ¿Tiene sentido Que te ofrezca una misión Y no la haga él mismo? Ay cállate ya Hombre De verdad Mira este señor Este es De acuerdo No, este es Sergio Bueno, pues Sergio no Arniel Bueno, no te preocupes Lo buscaremos en el próximo video Haremos su misión Que tiene una recompensa Y todo ¿Y por qué la has dejado Para el final? Porque se supone Que Tiene varias partes Pero Tiene cuatro partes Vale Sí La tercera parte Solo se puede hacer Completando el ojo de magos Que es la que hemos completado Ah O sea Que para poder hacer Su misión completa Que es más larga De lo que parece Hay que tener ya Terminado la historia De acuerdo Chicos Pues entonces Para el próximo video Haremos lo último Que nos queda de aquí Luego partiremos Hacia nuevos lugares Tierras desconocidas Gremios por explorar Y lo que A todo el mundo le gusta Lo que surja A mi me encanta Mis favoritos Amistad y lo que surja Pero Pero no sé En ese Skyrim No tanto Me gustaron En el Oblivio En las misiones De asesino De ladrón Eran muy divertidas Chicos Chicas ¿Queréis más? Claro que sí Suscríbete al canal Activa la campanita Que de esa manera Tendrás notificación Cuando haya un vídeo Nuevo para ti Normalmente Subimos vídeos Semanalmente Al igual que tenemos Un directo semanal En la sección Comunidades Aquí de nuestro canal Puedes ver Que día de la semana Estamos en directo Y si alguna semana No hay directo O no hay vídeos No te preocupes A la semana siguiente Será Hay veces Que los contratiempos Inconvenientes Y la vida de adultos Nos lo impide Pero siempre volvemos Nos vemos Chicos y chicas Para el siguiente vídeo Jugando a Styling A 4K Subtitulado por Jnkoil